La empresa Incoproville, dedicada a la construcción y movimiento de tierra en el sector minero, realizó una ceremonia de reconocimiento en el marco del contrato del proyecto PAO de Antofagasta Mineral, destacando el liderazgo y compromiso de sus trabajadores en materia de seguridad. Alejandra Saavedra, jefa corporativa de seguridad, salud, ocupacional y medioambiente de Incoproville, explicó que el evento se centró en uno de los pilares fundamentales de la empresa, el liderazgo a nivel gerencial, supervisión y de los propios trabajadores. Es un reconocimiento que nos lleva a reafirmar nuestro compromiso con la seguridad, nos lleva a reafirmar nuestro compromiso con el espíritu que tiene Incoproville, en el sentido de poder realizar las cosas bien, de realizar un trabajo bien hecho, de forma integral, porque hoy en día tenemos mano de obra, que es una mano de obra joven, y también tenemos mano de obra con bastante experiencia, y siempre lo principal en este sentido y en este proceso, y en lo que se reconoció al equipo que es de zona baja de Tipay, es básicamente integrar las experiencias con la juventud que tenemos dentro de nuestra línea, y eso nos hace llevar a tener un equipo de trabajo sólido, un equipo de trabajo importante dentro de nuestra organización, que nos lleva a hacer las cosas bien, que nos muestra un ejemplo de liderazgo, nos muestra un ejemplo de trabajo en equipo, nos muestra un ejemplo de comunicación, que es uno de los puntos más relevantes para poder establecer procesos seguros y de calidad. Durante la actividad se reconoció al equipo del supervisor José Corquera, responsable de la zona baja del contrato de obras misceláneas y cercado arqueológico. En total, 23 personas, desde el supervisor hasta los trabajadores, incluido el asesor de seguridad Damián Astorga, especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, fueron reconocidos por su excelente desempeño en sus labores. En la ocasión, se subrayó la importancia de los pilares estratégicos de la empresa, la evaluación de riesgos y peligros, el aprendizaje a partir de la reportabilidad de desviaciones y el liderazgo como elemento clave para mejorar continuamente. Incoprovil ha implementado estrategias de seguridad basadas en el análisis de tareas planificadas, controlando riesgos en el terreno y aplicando procedimientos de trabajo de seguridad. Karina Espinosa, gerenta de sitio del proyecto PAO del paquete Vertical 2, destacó. No, mira, me encantan estas instancias porque creo que son motivantes, ¿cachai? Y siento como que llenan a las personas y también le entregan un propósito para venir a la pega. Y siento que la seguridad, como mencioné ahí cuando hablé para el equipo, de repente es media castigadora, de repente como que uno lo ve como, ay, me están de nuevo como fiscalizando, ¿cachai? Pero esto de reconocer le cambia ese sentido al tema de la seguridad. Así como reconocer, reconocer lo bueno, así como de repente vamos a castigar lo bueno, pero reconocer lo bueno. Así que me gustan estas instancias, aparte nos permiten a nosotros también acercarnos a los equipos, porque como decía, somos de repente equipos medio cerrados los de gerencia o de dirección, pero así nos podemos acercar a la gente que son nuestra primera línea finalmente. Rodrigo Collao señaló que este reconocimiento demuestra que las cosas se están haciendo bien. Bueno, importante por el tema que estamos, eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Yo llevo tiempo igual en la empresa acá, e igual siempre se ha hecho esta actividad con los compañeros, con los colegas. El compromiso, la labor con la empresa, todo para poder, por lo tanto, ¿no? Sí, correcto, importantísimo, porque nos lleva por un buen camino, que estamos haciendo las cosas bien. Para Francisco García Villablanca, máximo ejecutivo de Incoprovil, el aseo, resalta el compromiso que tiene desde hace tiempo la empresa con la comuna de Los Vilos. Bueno, el compromiso está desde hace mucho tiempo, desde con nuestra empresa, primero con la comuna. Y eso hoy día fue muy reconocido, que tenemos nosotros aproximadamente un 80% de nuestro capital humano, que es lo más importante, es de acá, de Los Vilos. Estamos hablando de 112 a 120 trabajadores que son de la comuna de Los Vilos. Ese es el primer compromiso, es generar mano de obra, es generar desarrollo, hacer economía circulante, cosa de que esta misma gente que está acá, posteriormente pueda gastar sus dineros en los mismos almacenes de Los Vilos, supermercados y cosas así. Ese es el primer compromiso, es con nuestra comuna, y un trabajo bien hecho con ellos también. Cabe destacar que el equipo del Proyecto PAO ha logrado acumular más de 80.000 horas hombre sin accidentes y con daño a las personas, lo que reafirma el compromiso de Incoprovil con la seguridad de su personal, siendo fundamental seguir esta senda aplicando los controles necesarios en el terreno para obtener así los mejores resultados.